Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Lima la única rumbo al Bicentenario, aquí en una nueva emisión en Onda Digital Noticias, en esta ocasión una semana muy especial ya que recordamos, celebramos el día de la madre, este domingo, segundo domingo de mayo. Sin embargo, en el tema histórico, esto nos lleva a preguntarnos respecto a la labor, al papel de la mujer, muchas de ellas madres, en el papel de la independencia, sobre todo siendo un programa orientado a todo lo que hay que saber con respecto a las fiestas del Bicentenario, a la celebración de dos siglos de la independencia. Hay que saber que la mujer tuvo un papel destacado, muchas veces dejado de lado, no mencionado en la historia, sobre todo en el siglo XIX, pero que en el siglo XX, la literatura y por supuesto el trabajo de investigación de muchos historiadores, se ha preocupado en sacarlo a la luz. Es así como que tenemos referencias, historias de muchas mujeres, tal vez dejando de lado momentáneamente esta responsabilidad materna, participaron buscando la independencia de nuestra patria. Antes que esto, recordar que en la época virreinal, el papel de la mujer era más que nada de una posición de subordinación, sin cucritas a un espacio privado, en la que solo tenían pues dos opciones, ¿no? O casarse o acabar en un convento. Mucho se sabe de muchos casos en los cuales las hijas, ¿no? Muy jovencitas, de 15, 16 años, eran entregadas en matrimonio, ¿no? A caballeros, muchas veces a caudalados, buscando de esta manera tal vez asegurar el patrimonio familiar, en algunos casos, o en todos los casos el futuro de la niña, ¿no? Cuando no pasaba esto, los conventos recibían a estas mujeres, y básicamente este fue el papel que en el cual se suscribió la mujer peruana. Son pocos los casos de la época virreinal en el que se hablan de mujeres que lograron destacar. Inclusive, hace poco conversando con un amigo, nos preguntábamos cuántas calles de la lima de antaño, esa lima virreinal, tienen nombre de mujeres, y casi ninguna. Todos recuerdan o personajes, o edificios públicos, pero ubiquemos una calle antiguo con nombre de mujer. A ver si en los comentarios de este video nos pueden ayudar. Por lo menos no se nos hemos encontrado ninguna. Entonces, a pesar de ello, sobre todo empezando en la zona de la sierra, va a ser la mujer la que va a empezar a tomar un papel protagónico en la búsqueda y en el apoyo de la consecución de la independencia. Algunas veces tomando o ayudando a los esposos, y otras veces tomando a la delantera, formando inclusivas ejércitos, como vamos a ver en instantes. La historia entonces recoge como personajes primarios, los más conocidos, los que desde el colegio nos han enseñado a las siguientes mujeres. Por ejemplo, tenemos el caso, y tenemos imágenes para acompañar eso que voy a explicarles, de Micaela Bastidas Puyukawa. Micaela Bastidas era lo que se llamaba una mujer de raza Zamba. Su padre tenía antecedentes afrodescendientes, y su madre era una indígena. Ella, como esposa de Tupac Amaru, por cierto, nació ya en Abancay, en la localidad de Tamburco, ella se casó con Tupac Amaru, con José Gabriel Condorcánqui, descendiente de la nobleza inca, y ella se va a convertir en un símbolo de la lucha contra la opresión colonial, y es tal vez uno de estos casos que mencionábamos, de una mujer que fue olvidada por la historia, hasta que la literatura del siglo XX la rescata y le hace justicia, ¿no? Como una abanderada, hemos dicho ya, de toda esta lucha por la independencia. Ella codirigió, fue una compañera, fue una persona muy relevante en el movimiento independentista más importante del siglo XVIII, conocido como la rebelión de Tupac Amaru, actuando como guerrera y también estratega. Ella era la que le aconsejaba a Tupac Amaru en qué momento atacar, ¿no? Cuando había que detenerse, veía todo lo que era la logística, apoyando pues a su esposo en esta labor. Ella, como hemos dicho, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se va a convertir pues en una de las, en los personajes más importantes de la gesta libertadora. Habíamos dicho, cumplió tareas políticas, militares y administrativas. Ella era la que se encargaba de ver los víveres y refuerzos, también en los salvoconductos para la gente que salía y venía de un lugar a otro. Formaba las comisiones para las maniobras y montó inclusive un servicio de espionaje, ¿no? Para poder saber los movimientos de los realistas, los españoles. Y esta capacidad de estratega se puede ver de manifiesto luego del triunfo, sobre el triunfo de sangrará. Un triunfo muy recordado de el ejército rebelde contra los realistas, un triunfo de Tupac Amaro contra los españoles, en la que ella instó a su esposo a marchar al Cusco. Lamentablemente no fue escuchada y prácticamente ya estaban ya diezmadas las fuerzas españolas en lo que pudo haber sido la toma del Cusco, nada menos que por Tupac Amaro. Ella fue una de las principales personas que quiso que se marche sobre Cusco, pero no se hizo. Finalmente, ella va a ser capturada junto a su esposo y demás personas que participaron en este movimiento y va a tener una muerte, una muerte de mártir, una muerte terrible, ¿no? En la plaza va a ser ella, en la plaza de Cusco va a ser ejecutada junto a su esposo y a su hijo mayor Hipólito el dieciocho de mayo de mil setecientos ochenta y uno. Estamos ya muy cerca de recordar una nueva efeméride de la muerte, ¿no? De ella. Ella como una madre, a pesar de todo, pues, lo que había dado, tuvo que ver el sufrimiento de ver cómo su hijo Hipólito le cortaron la lengua por haber hablado en contra de los españoles, ¿no? Y luego ser ahorcado, luego inclusive de ese suplicio. Ella también fue obligada a presenciar la muerte de este hijo y luego va a continuar con ella, ¿no? Ella dice que va a luchar con su verdugo, su alma indómita, arma pues en sus venas corriesta, sangre afrodescendiente, pero también indígena, va a luchar contra la gente que la tenía como verdugo y finalmente, pues, de una manera violenta, ella va a ser ajusticiada, ¿no? Se le va a ahorcar y finalmente va a ser este ultimada a golpes, ¿no? Y todo esto en presencia de su hijo menor, Fernando. Mujeres que literalmente dieron la vida por la independencia. Tenemos otro caso también bastante elocuente, bastante bastante digno de recordar en estas fechas, que tiene que ver con la señorita María Andrea Parado Yalán, Jallo, perdón, María Andrea Parado Jallo, que luego se va a casar con un comerciante de Huamanga llamado Mariano Bellido y va a ser conocida hasta el día de hoy como María Parado de Bellido. Ella también va a ser una mujer que va a desempeñar una labor bastante preponderante en la gesta de dependencia. Fue madre de siete hijos, ¿no? Con don Mariano, inclusive varios de sus hijos con don Mariano van a participar en movimientos que justamente buscaban la independencia. Ella, tal vez movida por este ejemplo, va a apoyar al esposo y a los hijos, se va a convertir en informante de todos los planes y movimientos de los realistas al servicio, por supuesto, de esas guerrillas serranas, ¿no? Donde, como ya hemos dicho, su esposo participaba junto con sus hijos. Ella, en una carta que envió a su esposo indicándole la pronta llegada del ejército a ese lugar, hizo posible que ese lugar fuera evacuado, ¿no? Para antes de ser, pues, este, emboscado por los españoles. Lamentablemente, alguien dejó la carta olvidada en ese lugar. La carta fue encontrada por los españoles, en la que efectivamente, vieron que se dirigía a su esposo y firmaba como Andrea. Rápidamente, ellos supusieron que se referían a María Andrea, parado de vellido. Fue capturada, fue sometida a tortura, inclusive, y en el interrogatorio ella siempre negó, ¿no? Dijo, negó darle el paradero de los, de los rebeldes. Dijo, no estoy aquí para informar ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la, de la libertad. Finalmente, ella va a, va a ser fusilada en 1822, ¿no? Otro ejemplo de estas mujeres que acompañaron a sus esposos y tuvieron un papel muy relevante en la independencia. María Parado de vellido va, va a ser también solamente, junto con Micaela Bastidas, dos de los pilares, dos de los otros más conocidos de muchas mujeres que dieron inclusive su vida, que dieron su esfuerzo y que dieron a sus hijos en la lucha por la independencia. Es aquí momento de hablar de otros personajes, pero antes de ello vamos a hablar también, primero también de Francisca de su loaga, de su viaga, perdón, de Gamarra, más conocida como la Mariscala. Fue una mujer aguerrida, guerrera, que vestida de militar, luchó en los campos de batalla, en la etapa independentista, donde mostró su alma de caudillo y que luego de conseguir la independencia, ejerció el poder político. Inclusive muchos mencionan con más autoridad que su marido, don Agustín Gamarra, ganándose el apodo de la Mariscala o la Presidenta, ¿no? Cuando le tocó también desempeñar esos papeles a don Agustín Gamarra. Sin duda una mujer que con su temple, que con su carácter, instó, empujó a las huestes que buscaban la independencia, algunas veces fallidas, otras veces no, pero que poco a poco iban sembrando en otras personas que veían ese ejemplo, el germen por conseguir nuestra ansiada libertad. Su aguerrido carácter, menciona algunos biógrafos, y fuerte personalidad, le granjearon el repudio de la sociedad peruana, ya mucho después, siendo desterrada en Valparaíso, donde ella muere en el anonimato. Imagínense, a veces la sociedad ingrata, olvida pues a estos personajes, ¿no? Sin embargo, recordando la gesta anterior de Micaela Bastidas, la gesta sobre todo de María Parado de Bellido, la muerte terrible que ya estuvieron, hay que analizar algo, ¿no? Los españoles, que ya veían poco a poco perdiendo su poder, perdiendo su vigencia política en esas tierras, iban a ser bastante terribles, ¿no? Con sus castigos a ellos. Sin duda, esto fue una muestra del terror que ya sentían porque veían que esto, la independencia, era algo que ya no podía detenerse. Y de esta manera, de manera tal vez inútil, ¿no? Porque previamente se le había ofrecido a la CERNA, quien fue quien ordena fusilar a María Parado de Bellido, se le había ofrecido un gobierno, ¿no? Para poder mantener el estatus quo, el gobierno aquí, y quizás se hubiera evitado, si hubiera aceptado él, tantas muertes terribles como la de estas madres. Siendo ellas las mujeres que tal vez son más reconocidas desde el colegio, nos enseñaban, pues, la vida de cada una de ellas, es momento también de hablar de otros personajes, de otras damas, que tal vez han pasado, inclusive hasta el día de hoy, siguen siendo anónimas, que son las heroínas mujeres indígenas, negras y mulatas, ¿no? No solamente las mujeres de clase alta, también en la ciudad, apoyando a los maridos en las conspiraciones, en reuniones, van a participar en esta gesta, sino también miles de mujeres indígenas, negras y muletas, que van a participar de estas luchas por la independencia. Muchas de ellas destacadas, pero como ya hemos dicho, silenciadas, por muchos motivos. Sin embargo, la investigación de muchos historiadores, investigadores, sobre todo locales, en cada ciudad donde ellas han vivido, va devolviéndolas a la luz. Y en esta ocasión queremos recordar algunas de ellas, muchas de ellas también madres, ¿no? Por ejemplo, Doña Ventura Cayamaki, que en 1814, tenemos una imagen, me parece que de ella, dirigió en forma resuelta al pueblo, para que saliera a combatir con los patriotas. Se menciona que ella, en medio de gritos y gran bullicio, ella, con otras mujeres, solicitaban a sumarse a la columna patriótica que avanzaba triunfante hacia Huamanga. Las imaginaban, pues, esas señoras, ¿no?, con sus cacerolas, con sus herramientas, tal vez, de casa, tocando las puertas, ¿no?, a los vecinos. Es hora de salir, es hora de conseguir nuestra independencia. Y a medida que iba avanzando la columna patriótica hacia Huamanga, vecinos, instados por ella, se iban sumando. Esta heroína exigía apoyo para la rebelión del Cusco, escuchándose el primer grito de rebeldía de cientos de valorosas mujeres huamanguinas. Gracias a Cayamaki, los patriotas pudieron entrar triunfantes en Huamanga. Y justamente la imagen que vemos es un busto dedicado en su homenaje, en esa ciudad, cerca del mercado central de Huamanga. Ahora, respecto a ella, también hay que agregar, hay algunas versiones que tal vez mencionan que ella nunca existió, que fue un personaje ficticio, ¿no?, basado en la, en los leyendas populares, ¿no?, de buscar ensalzar a una mujer. Quizás, si no fue Ventura Cayamaki, si fue una mujer anónima, eso nos quita sin duda el mérito que muchas mujeres huamanguinas, madres, familia, ellas, desarrollaron, desempeñaron en este momento, que como sí sabemos, está registrada en la historia, fue un triunfo de la, de los patriotas en Huamanga, ¿no? Otras mujeres que participaron aguerridamente en la gesta que va a dar como consecuencia a la independencia, por ejemplo, podemos hablar de las guerrillas de 1821, en las inmediaciones de Lima, en las quebradas de Lima, aquí muy cerca, ¿no?, orientadas a detener el avance del ejército realista. Y, por ejemplo, destacan, entre otras, las Toledo, la madre y sus hijas, Teresa y Ana, quienes crearon un plan para poder evitar el paso de un general español de apellido Valdés. Reunieron hambra, armas, hombres, y también formaron ellas la delantera, ¿no?, de esta, de esta emboscada que habían planteado contra este militar español. Cuando cruzaron un puente, ellos cortaron el puente, ¿no?, cortaron las amarras con las herramientas que habían conseguido, logrando, pues, sin duda, cortar el paso y también de paso con unas cuantas víctimas, ¿no?, en ejército rival. Esta operación fue realizada con mucha destreza y entre las balas de los enemigos, sin duda mostrando la valentía, ¿no?, la valentía de la mujer, en este caso, de la Sierra Limeña, que también participó. Otros personajes que también no pueden ser pasados por alto, no pueden ser olvidados, sin duda son las Ramonas, las Rabonas, las Rabonas, yo estoy con muchos errores a mencionar, son las Rabonas, este personaje anónimo que va a acompañar, que más que una mujer soldado, se va a convertir tal vez en la mujer que va a darle aliento a los esposos, que va a empujar, ¿no?, este, al, a pesar de cansancio, a las huestes que luchan por la independencia. En el momento necesario, ellas cargaban el fusil, salían a pelear, también eran cocineras y aguateras, llegaban a los pueblos, encendían los fuegos, y entre el humo y el fuego de la batalla, se podía ver su silueta, ¿no?, acompañada con sus ponchos multicolores, llevando vasijas de agua para los moribundos, y fuentes de comida para los hambrientos. Las Rabonas estuvieron en el estancamiento de la patria, socorriendo a los heridos, inclusive muchas veces también ayudando a morir, y rezando por ellos, y todas eran expertas en el uso de hierbas y tizanas, se menciona. La labor de la Rabona también merece destacarse, muchas de ellas, inclusive, imaginábamos también llevando a sus hijos colgados en la espalda, acompañando esta gesta libertadora. Otra labor, tal vez un poco saliendo, no tanto del tema de la independencia, pero sí de las actividades que se realizaron, podemos mencionar a las damas limeñas que crearon este famoso plato que se pone de moda cada 28 de julio, y bueno, y todo el año, por supuesto, los menús familiares, que es la causa. Preparando este potaje de papa amarilla con pescado y queso, salían a las calles a vender, por la causa, decían, ¿no? Para conseguir fondos, para todos los gastos, que como ya estamos viendo, eran necesarios para mantener al ejército. Libertador, que luchaba, pues, justamente, contra las huestes realistas. Otras mujeres, que las mencionamos, pero cuyos nombres merecen ser recordados, y de los tiempos de Abascal, inclusive, que participaban activamente en la búsqueda de la independencia, podemos mencionar a Juana Noín, en el Cusco, a Magdalena Centeno, en Arequipa, Juana Toribia Ara, en Tacna, igual también a Emeteria Ríos de Palomo, en Canta, Doña Paula Huamán, en Tarma, Eufrasia Ramos, de Jauja, en Concepción Junín, Bonifacia Pando, y que fue condenada a sufrir 200 azotes, junto al cadáver ya de su esposo, don Paulino Monge. Imagínense, ¿no? Como decíamos, en estos castigos terribles, se veía el terror de los españoles por querer acallar todo este movimiento, que sin duda, iba a crecer y crecer, hasta conseguir la independencia. Años antes, por ejemplo, otro personaje indígena, que habíamos pasado por alto, fue doña María Gregoria, quien en 1750, participó activamente junto a su esposo, el caudillo Francisco Inca, en la rebelión de Huarchirí, aquí muy cerca a Lima. Luego vamos a ver también a Ana de Tarma, que ya habíamos mencionado, en el movimiento de Juan Santos Atahualpa, quien llegó inclusive a dirigir grupos guerrilleros, una mujer, ¿no? Alentando, nada menos, a todas las huestes de varones y avanzando en la consecución de los planes. Otra mujer combativa de este periodo, también de aquí, de la zona norte de Lima, fue doña Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, su don de mando y coraje, siendo sentir, dirigiendo grupos armados en enfrentamiento con los españoles. Ella había sido, fue, bueno, fue justiciada junto a Micaela Bastidas. Casualmente vemos una imagen de una de las estampillas que ha sacado recientemente el gobierno a raíz de rescatar estos personajes, pues, conocidos. Y como curiosidad podemos mencionar que esa estampilla que hemos visto ha sido corregida, ya que un lamentable error en la anterior edición o emisión de esa misma estampilla había colocado la imagen de una heroína mexicana y no de doña Tomasa Tito Condemaita, felizmente error corregido, y esta es la imagen que se menciona de esta valerosa madre y mujer peruana. Las rebeliones fueron sofocadas, sin duda, en muchas ocasiones, y la venganza española no tuvo fin. Por ejemplo, se cuenta el episodio de noventa y dos mujeres, muchas de ellas madres, que fueron desterradas a México, emprendiendo una travesía, sin duda, de muerte, ya que fueron traídas a pie, desde Cusco a Lima, llegando solamente quince, en una caravana llamada, justamente por ese motivo, la caravana de la muerte, ¿no? Entre estas mujeres podemos mencionar a Margarita Condori, Manuela Tito Condori, Ventura Monjarrón, Juana Molina, Juana Bastidas, entre otras. También no podemos olvidar a doña Melichora Balandra, la madre del mártir José Olaya, perseguida y castigada por ello, María Estacio, María Josefa Martínez, Juana García, y muchos personajes que los invito, a ustedes amigos, a poder seguir buscando y ampliando su conocimiento. El papel de la mujer Brígida Silva de Ochoa, también se me estaba escapando, ¿no? Esta mujer también valerosa, hay colegios con su nombre, Brígida Silva de Ochoa, limeña además, que participó activamente, siendo también informante, ¿no? De los movimientos de los realistas. Lima, la única rumbo al bicentenario, se transmite cada jueves como una secuencia de Onda Digital Noticias, y en esta ocasión, en este programa, hemos querido rendir homenaje a la mujer peruana, a la madre, a portas del recuerdo de un día más, del día de la madre. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias. 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 Gracias.